Está súper bien y todo es mental, ¿sabías? Todo el tiempo te estás diciendo, estabas y estás guapísima. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Mariana confiesa que ya había conocido a Bebeshita, ya que ella asistió a una fiesta junto a Vicente y Bebeshita menciona, sí, antes estaba más bella y delgada, con lo cual Mariana menciona que no se tiene que estar minimizando, que todas están en su mejor momento y que realmente sigue siendo bella, que no ha cambiado y que tiene que valorarse tal como es. Bebeshita menciona que antes se cuidaba más, se procuraba más y hacía distintas cosas para mantenerse bella, pero lo que Mariana dice que no, que simplemente hay que cuidarse en cuanto usar mascarillas, tienen que hacerse prácticamente tratamientos para la piel y tener que cuidar pues lo que consume, pero que aún así ella es bella y no hay por qué minimizarse. Cristina también le menciona que sí, que Bebeshita es bastante bella y que también ella sabe que está en su mejor momento, que ya no es de minimizarse, con lo cual Mariana dice, es que si uno mismo se critica, pues obviamente se va a dar antibajos y uno tiene que ver siempre lo mejor de uno mismo para sacar lo mejor. Mariana menciona que no entiende cómo a veces unos pagan por ciertas cosas, las cuales pueden conseguir gratis, que simplemente tienen que asistir a ciertas clínicas y todo ese tipo de tratamientos pues casi siempre es accesible para todos, con lo cual Bebeshita le menciona a Mariana, bueno entonces tenemos que conocerte más a ti y salir más contigo para que nos enseñes nuevos lugares y sobre todo eso para conseguir pues las facilidades. Lo que es Bebeshita, pues simplemente antes de entrar a la casa, también como puedes ver el día de ayer en el programa de Telemundo mencionaron que muchos de los famosos se hicieron cambios de luz antes de entrar a esta misma para entrar mejor. Como sabes Bebeshita ni siquiera tenía el cabello de color azul y algunos otros pues también se hicieron ciertos detalles estéticos para mejorar la imagen. Además de esto ya se está viendo que en la eliminación de hoy, Cristian Estrada será eliminado ya que ayer en el posicionamiento pues muchos de los que estaban votando se dieron cuenta que sí, que lo mejor es que Cristian se vaya, así que acumuló más puntos de los que tenía. Bueno, veremos cualquier novedad que suceda, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!